¡Sí! Si se va mi hembra Si se va mi hembra La gente dirá Si se va mi hembra La gente dirá A mí nada más Ay, me quedó el refrán A mí nada más Me quedó el refrán Me quedó el refrán Ay, a mí nada más ¡Felicidades! 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 ¡El chino VIP go by! ¡Es el mío! ¡A esa mora! ¡Felicidades! Si se va Panagua Si se va Panagua Si llega de día Si se va Panagua Si llega de día Démele un saludo Ay, a la novia mía Démele un saludo A la novia mía A la novia mía Ay, démele un saludo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pico guachi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Felicidades! Para mí, ¿aíte? De corta Suena guachi, suena bonito Suena guachi sonamos Dígalo Y acordeón que suena bonito Por allí en Santiago Por allí en Santiago yo me enamoré Por allí en Santiago yo me enamoré Esa morenita, ay que me la llevaré Esa morenita, ay me la llevaré Me la llevaré, ay esa morenita Para mirar a los guachi Los pasitos prohibidos papi Oye Iglesias Oye Iglesias Dímelo Maribán Y ahora Lo vamos a hacer a los guachi El que le cambió el color al asunto compadre Se juntaron en su apoyo Y él no le pega Brincalo guachi, brincalo, brincalo, brincalo Brincalo, brincalo, brincalo El mejor Así es que se baila carajo Si, 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 si Woooo